Ficha Roja Yo soy la ficha verde, la amarilla que da atrás Y todos, todos bailamos a tu ritmo y con paz Parchis, chis, chis, parchis, chis, chis Es el juego de colores que cantamos para ti Parchis, chis, chis, parchis, chis, chis Es el juego que se canta para mí y para ti Estamos todos muy tristes Y al lado no quiere cantar Pues si no canta con cinco No podemos empezar Hacemos grandes carreras Poder quien puede ganar Pero hay que tener cuidado Porque te pueden pasar Parchis, chis, chis, parchis, chis, chis Es el juego de colores que cantamos para ti Parchis, chis, chis, parchis, chis, chis Es el juego que se canta para mí y para ti Si matas a un compañero Ven que te puedes contar Pero si llegas primero La partida ganarás Para ahorrar mucho tiempo La barrera formarás Y hasta que nos salga el seis Nadie podrá circular Parchis, chis, chis, parchis, chis, chis Es el juego de colores que cantamos para ti Parchis, chis, chis, parchis, chis, chis Es el juego que se canta para mí y para ti Si llegas al casillero Metes una y metes dos Metes tres y a la cuarta Ya serás el ganador Primero ha llegado el rojo Y después llegó el azul El verde no tiene claro Y amarillo chururú Parchis, chis, chis, parchis, chis Es el juego de colores que cantamos para ti Parchis, chis, chis, parchis, chis, chis Es el juego que se canta para mí y para ti Parchis, chis, chis, parchis, chis, chis Es el juego de colores que cantamos para ti Parchis, chis, chis, parchis, chis, chis Es el juego que se canta para mí y para ti Parchis, chis, chis, parchis, chis, chis Es el juego de colores que cantamos para ti Gracias. Gracias, gracias.